con Disociada, va a estar por Sudamérica, va a estar por Europa también. Muy bien. Así que... El orgullo de Maracaibo. Mira, Marco. Dígalo. Y esto tengo que compartirlo, ¿vale? Con la audiencia, porque eso lo comí el viernes en la noche. Nosotros el viernes en la tarde, cuando hicimos el programa en Maracaibo, este viernes que pasó, habíamos contado lo que compartí contigo en la primera hora, que apenas llegando a Maracaibo fuimos a un sitio donde comimos pastelitos, empanadas, mandocas, buñuelos. Todo, un combo maracucho. Eso. Pero en la noche fuimos a un sitio que se llama Casimiro. Ok. Un sitio que tiene 35 años en el mismo lugar donde está. Ok. Ok. En la avenida, en la calle donde está, ahí ese espacio tiene 35 años. Es un negocio familiar de comida típica del estado de Zulia. Y probé algo, hermano. Cuéntalo, cuéntalo. Que se llama papas fritas en Agüezap. ¿Qué? No crean ustedes, literal, que no sé, que estripan un sapo y no, no, no. Esto es como un multiverso de gorditos. Las papas fritas por un lado son increíbles y el Agüitezapo por otro lado es brutal. Eso. Yo no sabía lo que era cuando hacían referencia a Agüezapo. A mí me, yo me imaginaba era un sapo. Agüezapo, ahí, un Agüezapo. Yo ya basqué esto, no, no, no. El Agüezapo es eso que cuando tú vas cocinando el pernil. El juguito. El juguito que vas botando, eso, bueno, hacen ahí un menjurje, lo maceran allí y tal y pasa. En Casimiro nos decían, hasta seis horas, ese concentradito lo van allí preparando que deriva del pernil mientras, bueno, lo hacen. Ok. Entonces, ¿cómo te lo sirven, Marco, en este sitio? Cuéntamelo. Una bandeja, papas fritas, queso, trocitos de queso frito, mezclado con el pernil y todo eso reposa abajo en el Agüezapo, el juguito ese que deriva del pernil. O sea, puedes agarrar la papita y mojarla en el pernil. Dios mío. Eso. Dios mío. Y la parte más cumbre está ya al final, cuando ya tú te has comido la parte arriba, que está lo aguadito abajo y esas papas que estaban abajito están ya en chumbay. Y las papitas de ese Agüezapo. Dios mío. No, hermano. Mira, comimos de todo. Ahora, yo he ido bastante a Maracaibo y primera vez que escucho este plato de papitas con Agüezapo. Brother. He probado pizza de Agüezapo en la esquina de Palermo. Ok. Una pizza con, ¿así? Sí, señor. Ok. Bueno, amigos que me están escuchando a esta hora, si ustedes tienen un viaje próximamente o si no lo tienen, agéndenlo solo para ir allí a comerse la papita frita en Agüezapo, como se las acabo de escribir. Es una cosa alucinante, hermano. De lo divino y de lo deliciosa. Comimos cepillado. Comí cepielado. Cepielado. Ok. Cepielado. Que es el cepillado, pero que también, o sea, está preparado. Es como que mitad cepillado, mitad helado. Es cremosito. Tiene un proceso de congelación aparte del raspar el hielo. Exacto. Eso fue el viernes. Y el sábado fuimos a la vereda del lago y allí comimos el cepillado, sí. Clásico. El clásico que estaba la señora cepillando ahí en la maquinita el hielo de colitas clásico con leche condensada. Otra de las cosas que dijimos a la primera hora es lo del cine. Nos escribe por acá Sabri que el Día Nacional del Cine en Venezuela es el 28 de enero. Eso, eso. Correcto. Había dicho el 18 de enero o me parece nos habían dado la información allá que era 18 de enero. Fue el 28 entonces de enero, ese día de la primera proyección de cine en Venezuela en el Teatro Varal en 1847. Por eso se celebra el 28 de enero el Día Nacional del Cine. Entonces, bueno, apunta eso, Marco. Ok. Papas fritas en WhatsApp. Papas fritas con WhatsApp. Y una última conclusión a la que llegué gastronómica en el estado Zulia. Ok. Ojo, entre gustos y colores, bueno. Probé el sábado en la noche el patacón de tostón verde relleno de pernil divino, delicioso. Pero probé además el patacón con el plátano maduro, no el verde. Ok. Y carne mechada, herma. Ese sí lo he probado ya. Hermano, no hay quien le gane. Claro, de hecho, antes había un sitio que se llamaba Megarepa, no sé si existe, donde cada, ¿cómo llamo?, cada parte del patacón, tú elegías qué término y qué tipo de plátano querías. Ok. Podían armarte uno mixto. Pero si me preguntan ahora, escoge entre un patacón de plátano verde y uno de plátano maduro, el de plátano maduro y relleno de carne mechada. Brutal. Por Dios bendito, virgen de la chiquinquirá. Y no conocía por dentro la basílica de la chiquinquirá. Viste la tablita en vivo. Uy, la vimos allí, la tablita donde se apareció hace más de 300 años la virgen de la chinita, de la chiquinquirá, en esa tablita, y nos cuentan allí, nos contaron en la basílica, que una señora que ellos estiman se llama, o se llamó por supuesto María Cáceres, estaba ahí a las faldas del lago limpiando su ropa. Y ella ve una tablita y se la lleva a la casa, porque dice que eso le servía para tapar los tinajeros, los tinajeros donde guardaban agua. Ok. En su casa. Entonces, que al otro día, ella está haciendo cosas en la casa, y ve como unas sombras, y sintió como un ruido, y una sombra que está reflejada en la tablilla. Ok. Y comienza a ver como la silueta de una virgen. Entonces, ella cuelga en una pared, y al otro día, 48 horas después de ella haberse llevado ese pedazo de tablita, ahí en el lago, a las faldas del lago de Maracaibo, hace más de 300 años, ella siente un fortísimo ruido en su casa. Ok. Y cuando llega, ahí a la pared, es donde ve entonces reflejada en esa tablita, la perfecta no silueta, ya figura de la virgen. Ok. En un lado San Antonio, y en el otro lado San Andrés. Que hoy es día en San Antonio, por cierto. Ah, mira, no lo tenía. Yo que soy Marco Antonio, maravilla. Ok, muy bien. Entonces, bueno, esa tablilla, esa tabla de madera, donde allí, bueno, se reflejó, y está reflejada la virgen de la Chiquinquirá, y a un lado San Antonio, y al otro lado San Andrés, ustedes la ven en la basílica de la Chiquinquirá, donde está allí, con esa corona preciosa de oro, y bueno, tuvimos la oportunidad de entrar a la basílica, de verla desde muy cerquita, y es impactante. Ahora tú, que se conserve como está. Te tengo planes maracuchos para cuando vuelvas. Hiciste el tranvía. No, me faltó el tranvía. Haga el tranvía, ve a la vereda del lago, no sé si está funcionando, pero es maravilloso, porque te hacen recorrer Maracaibo en un tranvía, modernizado, porque sin duda no es un tranvía, sino que es un autobusito, diseñado como los antiguos tranvías de Maracaibo, y te pasea por la casa de Lila Morillo. Te pasa por el Teatro Barrio. Ok, ok. Pasas por Paquelois. Sitios icónicos. Icónicos de Maracaibo con gaita, aire acondicionado, y un guía maracucho que te va contando todo, pero de una forma muy cómica. Mira, ya va. A ver, importante lo del aire acondicionado, pero tengo una pequeña queja, ¿vale? ¿Por qué? Hermano, ya entendí por qué dicen, no, Maracaibo es la ciudad más fría del mundo. Absolutamente. Brother, carro donde te montes, sitio donde tú llegues. Yo uso lentes, Turi. Bajarme de un taxi. Se te empañan. Se me empañan. Yo vivo ciego en Maracaibo. Hermano, donde tú llegues, el aire acondicionado a lo que da. De hecho, llegué como con un pelín de rinitis, porque, oye, sales a la calle, 40 grados centígrados, o sea, por supuesto el calor de Maracaibo impresionante. Pero entonces, donde te montas, en el carro, llegabas a un restaurante, donde entraras, el aire está tan helado que esos cambios bruscos de temperatura te ponen, ¿sabes? Te ponen como fañosito. Sí, sí, mira lo que dicen por acá. Turi torturando a toda la población venezolana con la descripción de las comidas. Gracias. Uy, y están fuera de Venezuela. ¿Quién lo dice por ahí? Eso lo dijo Gabriela Lakatos. Ok, ah, Gabriela, que vivía en Hungría, hoy en día vivía en Canadá, y siempre fiel oyente del programa. Por ahí, Anthony Bellis también dice algunas cosas. Exacto, oye, sí, fuera de Venezuela, y hasta ahora uno con hambre escuchando delicias. Uf, uf. Mira, y Jordi, uno por ahí también, todos estos mensajes en el canal YouTube. Hasta ahora con hambre y uno escuchando esto. Todos van por la misma línea. Bueno, vamos hablando de escuchar, vamos a escuchar algo de música mega, sí, Marco. Y aquí al lado tenemos comida maracucha. ¿También? Sí. Al lado, así que podemos matar. No estoy, pero hay que probar. Hay que ir a evaluar. Masterchef. Vamos a escuchar algo de música. Al regreso va a estar Luis Miguel Martínez con nosotros, que nos trae lo que ocurrió este fin de semana en el Mundial de la Fórmula 1. Esto es fuera de forma.